muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo a las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la decisión del vídeo tenéis un enlace a Sandra mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nuda la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica freidora sin aceite de la marca secote por tan sólo 89 90 con un descuento del 40 por ciento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo o lleva hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta comprar ahora venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero que pasaría si el producto valiera menos de 29 euros porque nos cobrarían gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon prime student te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques desde en tres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós